acá les tenemos una fruta muy deliciosa que cosechamos acá en nuestro país en esta ocasión vamos a prepararles un licuado de carambola lo que vamos a necesitar nomás es azúcar y hielo y ya las vamos a pasar por la licuadora y verán que rico y delicioso fresco bienvenidos a un video más de su canal típico del salvador vean acá les tenemos una fruta muy deliciosa que cosechamos acá en nuestro país y como lo son las carambolas yo creo que muchos de los que pues viven o vivían antes acá en este país saben lo que son estas frutas verdad que siempre tiene su época igual que el melón, la sandía, la papaya verdad entonces en esta ocasión vamos a prepararles un licuado de carambola estas pues sirven para el fresquito no hay como un fresco natural va entonces y lo que vamos a necesitar nomás es azúcar, hielo y si ustedes quieren pues algún fresco artificial como de durazno o algo así se lo pueden agregar nomás para un poquito de color aunque cuando la fruta está bien madura como esta está bien bonito así el color como amarillito con naranja verdad entonces para hacer nuestro fresco vamos a iniciar picando nuestras carambolas mire que bonito vea vea esta estrella es impresionante pero parece las estrellas de mar es una estrella entonces estas estrellas se sacan bien bonitas a la cual esta mire que bonita se se le puede esta le vamos a poner en un vaso para decorarlo porque es de la misma fruta bueno nosotros acá vamos a seguir picando nuestras carambolas para así hacer nuestro delicioso fresco y todas son así mire no es que solo las que les mostré mire parecen estrellas de mar todas son bien bonitas a mí me encantan porque sirven hasta para decorar en los vasitos vea nosotros que somos creativos en todo así es que bien precioso el diseño que tienen las carambolas así que vamos a aplicarlas todas y esto lo hacemos nomás para irlo a licuar deliciosas carambolas la estrella pues queda bien hermosa mire como que son diseños así como dibujo vea pero no es una deliciosa carambola que le estamos preparando en esta mañana o a mediodía porque ya viene la hora de almuerzo chulada verdad se ve hermosa se ve hermosa esto después que lo licuemos lo vamos a colar miren cuantas nos salieron pues ya las vamos a pasar por la licuadora y verá que rico y delicioso fresco de lluvia de estrellas va eso es lo hermoso que acá en nuestro país pues podemos disfrutar de fresquitos de jugos naturales bueno así ya las tenemos picadas y hoy vamos a la licuadora vamos a la licuadora lo dejamos ahí y seguir con el otro katy ya está descongelando ahí la comida miren 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 aquí después de licuadito nuestro carambolas ya las colamos aquí le echamos azúcar al gusto miren aquí estamos qué delicioso fresco no hay como el fresco natural vamos a deshacer la azúcar lo estamos haciendo en este pichel más grande porque después que le echamos el hielo se hace más y como eran muchas carambolas pues el fresco es bastante le agregamos el hielo, miren para estos calores que no se aguantan ahorita aquí en El Salvador no hay mejor que un fresco de carambola, algo natural bueno, miren, aquí está la decoración, miren qué rico se ve ya vamos a llenar, como decimos, nuestros vasitos miren qué delicioso quedó este fresco miren, ahí tenemos el otro poco como les dije porque acá está miren, ahí está miren, así es que estas son las bebidas de los salvadoreños, miren qué rico quedó este fresco pues nosotros siempre nos gusta compartir nuestros videos de las cosas que consumimos acá en nuestro país porque vemos de que acá nosotros pues nos vamos a llenar más este pichel porque como les dije lo hicimos ahí porque se disuelve mejor el azúcar y el hielo así es que acá están, miren, nuestro refresco de carambola miren, acá pues así quedó terminado quedó terminado pues compartan este delicioso fresco y prepárenlos y en ese lugar pues pueden conseguir lo que son las carambolas así es que este es otro video más de su canal típico del salvador no se les olvide siempre compartir, suscribirse, activar la campanita y pues den los like siempre, verdad así es que gracias a Dios y a ustedes nosotros seguimos creciendo en este canal así es que bendiciones sigan viendo nuestros videos y nos vamos a ver en otra próxima ocasión bendiciones a todos ¿no? Gracias.